¡Gracias! Es urgente. ¡Antonio! ¡Etsio está aquí! ¡Etsio! ¿Va todo bien? Carlos Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el Español. Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. ¿O mujeres? Gracias, Amici. Pero, Ezio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Ezio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Esta conjura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos, yo aspiraba a ser algo más. Estudié duro, perseveré, pero los nobles nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi y Marco Barbarigo? No. Somos nosotros, los ladrones y las prostitutas. Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad, los nobles la usan como juguete. ¿Quieren cortinas de seda para adornar sus barcas de fiesta? ¿Los mejores tapices para sus salones? Tal vez un espléndido de salvo para su familia. ¿Y por qué no lo ven? Llegan las líneas del extranjero. Dicen que hay cierto malentario en la ciudad romana. Salute, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Se reúnen hoy para aportar qué acciones seguir. Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo por el momento. ¡Amen Dios! ¡Ha habido un abrazio! El San Pelegrino ha informado desde el mercante de Aéreo. Se ha domino con sus ojos en la alegría. Márchate. Gracias. Muévete ya. Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, Benny! Probaremos también la puerta principal. ¡Va, sé, Willy! Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. ¡No, no, no! No, no. ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Mira eso! ¡Hay arqueros por doquier! ¡Y por este lado es imposible escalar las paredes! ¡Vamos! 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 Ha aprobado la reanudación de las relaciones comerciales con las ciudades de la Costa Berberica! Se ha firmado un nuevo acuerdo con el BEI para garantizar vuestra seguridad. ¡Venid, amigos! Tengo orina fresca de vaca y hojas de romero para tus males. Bien. Estamos de suerte. Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la Basílica. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Echo! ¡Mira! ¿No es ese... Grimaldi? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor Escúcheme, por favor Esta será su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Mi dispiache, mi dispiache No quería decir eso Intento velar por su seguridad Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes ¡Maldición! Por aquí, vamos Es imposible De aquí no pueden salir los humanos Solo los aves Sí, aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo